Ha muerto en la mañana de este lunes Norberto Zárate Chacón, el hombre que junto a un puñado de aprendices del SENA y trabajadores de Ecopetrol le deja a Barranca Bermeja las imágenes de los dinosaurios la iguana y las garzas del malecón del Cristo Petrolero. En la Cetelevisión halló en sus archivos esta nota que le hiciera en su momento el comunicador social y periodista, hoy gerente de la empresa Ferticol Juan Carlos Sierra Yala, quien narrara así para TV Puerto esta nota especial del tiranosaurio Rex y brontosaurios. Los dinosaurios de la prehistoria han regresado, ya no habrá manera de evitarlos, vienen dispuestos a quedarse y han encontrado el mejor sitio aquí, en Barranca Bermeja. El brontosaurio, el tiranosaurio Rex y el Triceratops hacen parte ya del paisaje del Museo Peatonal, el sitio más representativo del turismo en el puerto petrolero. El propio Norberto Zara de Chacón describió así su obra para esta nota de enlace televisión. Inicialmente comencé haciendo tallas en hielo, en madera, pues si podía hacer esta, pues por qué no podía hacer las figuras prehistóricas. Sus amigos más cercanos como Zenit Sánchez lo recuerdan en esta triste fecha de su partida. No quise dejar pasar desapercibida la muerte de Norberto Zara de Chacón, como todos sabemos que fue un gran hombre, dejó huellas en la ciudad de Barranca Bermeja. Como fueron esos tres dinosaurios que hizo a la entrada de refinería, ayudado por un grupo de jóvenes del SENA. Recordemos también como Juan Carlos Sierra ya la cerraba a esta nota que hoy hace historia. Pero los dinosaurios no estarán allí solos. Igualmente se fabricó una réplica de las iguanas y un monumento a las garzas, símbolos de la región. Todos los pueden apreciar. Ya están entre nosotros. No son producto de la imaginación. Por eso no se asuste si en su próximo paseo por el malecón de Barranca Bermeja, usted se encuentra con la prehistoria, con un verdadero dinosaurio. Paz en la tumba de Norberto Zara de Chacón. Dios lo guarde en su seno.